¿Qué es Tennis Park? ¿Qué es Tennis Park? ¿Qué es Tennis Park? ¿Qué es Tennis Park? Cúcuta es una ciudad que está ubicada como la sexta ciudad del país en habitantes. Si la conurbamos con los municipios de Villa Rosario, Los Patios y San Antonio y Ureña en Venezuela, que están pasando un puente, pues seríamos la cuarta ciudad del país. Siendo la sexta, tenemos la menor cantidad de metros cuadrados que hay construidos para centros comerciales. Allí, siendo la sexta, tenemos el puesto número 20 en atención. O sea que hay una gran oportunidad para todas las personas que vayan a invertir a Cúcuta en este centro comercial. Es la oportunidad de ver que es una ciudad que da todo para invertir y para prosperar en Cúcuta. Gracias. 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 Gracias.